Cusifay Farolera Sorbacana Ventuda que das dique a la merza con las cosas shoficas Voy a darte un apunte fulero por gilurda A ver si con el justo que te bato te achicás El vento que amarrocas medias gambas, canarios Recuerdo de pamelas que achacaste fresquita Ha de ser poca mosca pa' mantener otarios Paparuda Tortera Bulebú Milonguita Nunca un buen cadenero ha de tirarte el carro Es que en una vichenza, zamporlina, gilota que me das en los quimbos Justamente en el forro Nunca tendrás un macho que por vos se haga chorro Cuando toda esa runfla de farra y de cotorro Por chinchuda y por javie no te dé más pelota Nocturna 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 Siempre en Cuclillas te miró mi pena Antes de ser lo que yo soy Bacana En la enlozada vieja en que se entrena El loro poliglota de Ritana Después, con más chique y con más tacto En la aliviada que te dio la guita Te divisé montada al artefacto Que Lola Mora en el balneario imita Y ayer, en el Florida matutino Que cantara Rubén en verso fino Te campañé de nuevo embelesado En la higiénica imagen atrevida Tu blanca Citroën de mantenida Era como un bidet estilizado Era una mina bien Era un gran coche Era un pácar placero Era una laja Auto que solo trabajó de noche Llevando siempre la bandera baja Pero un día la droga la hizo suya Y en vez de cargar nafta Echó morfina Y cerrando el escape por la bulla Se fajaba de bute en cada esquina Ayer la vi pasar Iba dopada Y me sentí yo curda Un santo asís Al ver que de su pinta abacanada Pinta que fuera de auto de parada Solo queda Cual resto de chocada Con los cuatro fierritos del chasis Pobre pardo Pellegrini Que piantaste de la reja Ensuciando a los muchachos Con tu oficio de batidor Hoy llevas como recuerdo De la pera hasta la ceja Un barbijo por la mugre Que batiste al ruiseñor Vos que fuiste entregratas Un muchacho propiamente Y que en todas las trifulcas Enguñabas hasta el fin Cuida el cuero Andá forrao si te has hecho confidente Porque ¿Qué querés hermano? Va a llegar tu San Martín Por vos están a la sombra El mangrullo y el mochila El chueco Juancito Anguila Y Pascual el metedor Por vos se supo la púa Que le enguñaron de bute Como a cualquier farabute a Pancho El estafador Con tu pinta de marmota Laburando de llavero Te pasabas buena vida Mejor que la que llevas Pero un llorno medio malo Pa' escurrir de un entrevero Desataste la sin hueso Y embarraste a los demás Ya que todos te han calao De que sos un güey corneta Y aunque ahora te arrepientas De haber hecho la traición Pensa, pardo De que es cierto Lo que dijo aquel poeta Que es alñudo Que lo fajen Al que nace Barrigón Mandando a bodega Sus trolis de vino Junto con la mugre De un bar milleadura Está siempre escabio El vago amargura Que en tiempos pasados Fue un gran malandrino Cuentan los caneros Que a tiempo lo embrocan Que fue de los púas Para la avería Hizo prepotentes Trabajos de bronca Pa' vivir al margen De la fulería Y aunque siempre tuvo Minas retrecheras Que hacían las latas Con facilidad Tiró bien la lanza Y en giras burreras Forzó pateadores Con felicidad Y siempre al tanteo De lo que cuadraba Todos los laburos Se los repasó Fue escruche Lancero Furquista De viaba Y por lerdo Nunca jamás fracasó Hasta que una noche Tan maldito bailongo Acaso en Curdela Quizá del destino Con la fariñera Le cortó el mondongo A un gil Rechiflado Por culpa del vino Entonces la yuta Se arregló la cosa Vengando las viabas Que de él recibía Y por esa muerte Minga de Alebosa Pasó veinte años Fuera de la vía Y volvió Volvió de Ushuaia Con la conocida Tosa envenenada Que atrapa el canero Y olvidando todo Se engrupe la vida Mandando a bodega Su troll y cabrero La durmió de un cachote Gargajeó de colmillo Se arregló la melena Y pitándose un faso Salió de la torranta pieza Del conventillo Y silbando bajito Rumbió pa'l escolazo Entre riano, entre riano En tu río canyengue Va cumpliendo un plenario La emoción del suburbio Me batizo a besito La parola del lengue Del jotraba, chorede Y del laburo turbio Le batiz a este errante Bailarín de la zurda Que a polilla en el pecho De pura contramano El baludo atorrante De versos a la gurda Que le hizo a una mina Una noche de curda Después que por canchera Le ganara de mano Vivirás entre riano Mientras quede en el pango Como un mate curado La amistad de un amigo Mientras haya algún orde Que no cambie de rango Mientras quede un porteño Que se patine el mango De amistad en el verso Sincero que te digo Vivirás Mientras siga Copardo la patriada Un taita rabalero Que despreció a la yuta Mientras se haga un escruche Sin que salga Mancada Mientras calle la grela De la crencha engrasada Mientras viva un poeta Un ladrón Y una puta Era un buen chavo leao Un chacarero Que se pilló aquel nueve En el retiro Nunca vieron Esparo ni lancero Un gil a la acuarela Mas a tiro Eran polenta El bobo y la marroca Y la empiedrada Fule Berretín De un grilo Una cacimba Daba boca Y un poco La orejeaba El chiquilín El ropaez Que acusa ese laburo Trabucó bien Al boncha De culata Pero el lancero Trabajó de apuro Y de gil Casi más Mete la pata Era un bondi De liña requemada Y guardabatidor Cara de rope Si no saltó cabrón Por la mancada Fue de chele Nomás De puro dope Vinieron de Italia Tenían veinte años Con un bagallito Por toda fortuna Y sin aliviadas Entre desengaños Llegaron a viejos Sin ventaja alguna Mas nunca a sus labios Los abrió el reproche Siempre consecuentes Siempre laburando Pasaron los días Pasaban las noches El viejo en la fragua La vieja lavando Vinieron los hijos Todos malandrinos Vinieron las hijas Todas engrupidas Todas engrupidas Ellos son borrachos Chorros Asesinos Y ellas Las mujeres Están en la vida Y los pobres viejos Siempre trabajando Nunca para el yugo Se encontraron flojos Pero a veces Sola Cuando está lavando A la vieja El llanto Le quema los ojos Sos como esa cifra Siempre ganadora Que ya tantas veces Me sacó de pato Caula que nunca Se cortó hasta ahora Y por ley de juego Yo nunca la bato Sos como esa cifra Siempre ganadora Pero que una vuelta Tendrá que meterme Sos como esa cifra Tan respondedora Pero que algún juego Tendrá que joderme Sos como esa cifra Taura y salidora Bate cana el requinteo De esa piba rantifusa Que a la muro de la tarde Vuelve estufa del taller Que su sueño Es ser bacana Ser diquera Papirusa Y pasar con los otarios Una davia La vernier Pues le llenan la cesera Las macanas Más brillosas Y se siente rechiflada Por tenerla que yugar Giliberta Sin ventaja Que la va de pretenciosa Y en el barrio Ni saluda Porque dice Que es vulgar Y es por eso Que desprecia Los tauras De patricios Porque Minga de yuguillo Usan lengua Y parla mal Y ella Que es tan refinada Quiere lujo Vento Vicios Berretines De carnada Que le manda El hospital El hospital